en dinámica, son las veinte y seguimos al aire. Y seguimos porque los. Tenemos unas ganas de trabajar hoy, no sé por qué, hoy viernes, hoy viernes nos dan las ganas de trabajar. Sí, es que los viernes siempre tenemos un extra, un plus. Un plus, una yapita, para decirle así. Sí, exactamente. Eh, en este caso, un plus de lo que se viene este próximo domingo doce de mayo, Vanessa. ¿Qué será? En el Teatro Sarmiento. ¿Qué será? Tenemos actuaciones de, eh, que la verdad son increíbles, comedia, stand-up, tenemos a Pablo Fábregas junto a Fernando Sanjiao, que vienen a San Juan, yo te diría que son dos de los stand-uperos. Sí. Más. Eh importantes y más cómicos de la Argentina. En opinión personal. Uy, buenísimo, entonces ya está para sacar la entrada e irse este este domingo. Exactamente. El teatro. Allí estaremos. Estamos en comunicación con Pablo. Ahí está con nosotros. Sí, mirá, ahí lo tenemos. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien venido a Dinámica. ¿Cómo están ustedes? Perdón, me retrasé yo, les pido mil disculpas. En un momento prendí la ducha y me confundí. No, la verdad que no te vamos a disculpar nada. Pero es que con nosotros nos gusta mucho trabajar, así que sí, te bancamos, no te da problema. No te da problema, Pablo, pero igual nos da gusto tenerte porque, bueno, no queríamos terminar el programa sin poder tener esta comunicación con vos, como decíamos, dos de los estaperos más importantes de la Argentina y que vienen a San Juan esta vez juntos, vuelven a unirse con Fernando. Sí, veníamos cada uno haciendo nuestros unipersonales y nos juntamos a principios de 2023. y tres. Honestamente, iba a ser una temporada más o menos corta, pero fue bien, fue bien, fue bien. Duró un año y empezamos a seguir de gira y la verdad estamos recontentos y digamos, si la gente viene, no nos vamos a hacer los locos, vamos a seguir hasta que no de más. Sí, hasta que la gente lo siga pidiendo. Exactamente. Y cómo fue por eso, ustedes lo planearon en una temporada corta y la gente le decía, no, sigan, se llenaba el teatro y seguían justamente, y eso les dio la posibilidad de continuar. Mira, la verdad que por supuesto que uno, yo vivo de esto y amo lo que hago, pero la respuesta del público, en mi caso, creo que en el de la mayoría manda. Sí. Y esos primeros tres meses fueron súper exitosos, más de lo que esperábamos, para ser totalmente honestos, esperábamos que nos vaya bien, pero nos fue muy bien, y eso nos hizo empezar a, por supuesto, trabajar y a tomarnos, a empezar a tomar en serio la idea de decir, che, esto va para ir, va para largo. Así que se cancelaron las otras cosas que teníamos el resto del año, y acá estamos, felices y de gira. Bien. Habías venido a San Juan, ¿conocés San Juan, Pablo? Conozco, conozco San Juan, fui por placer, por turismo, y también fui a hacer dos veces, fui ya a hacer funciones. Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que va a ver justamente la gente? Bueno, porque quizás te conoce, con estos unipersonales, bueno, ¿qué es lo que van a ver justamente en este caso con Fernando? Mira, por supuesto que nos dedicamos, lo fuerte nuestro es el stand-up comedy, así que sí se van a encontrar con dos monólogos, por supuesto que sí, pero además tenemos algo que nos está divirtiendo mucho, que es cuando el espectador o la espectadora se sientan en su butaca, pueden bajar de un código QR que está proyectado una serie de preguntas, preguntas anónimas, no pedimos mail, no pedimos nada. Y con esas preguntas después las seleccionamos, vamos con grupitos de dos, tres, son preguntas, hablamos un poco de pareja, un poco del mundo en general, un poco de comida, hablamos si quieren, también damos un espacio para que se desquiten de los porteños. A veces, a veces nos dicen alguna cosa, rara vez, rara vez. Y muy rara vez. Y la verdad que está bueno eso, porque en dos bloques improvisamos con las respuestas del público y está poniéndose muy, muy divertido eso. Tienen este ida y vuelta con la gente que la verdad que se da muy bien, ¿no? Sí, porque aparte, para mí, los argentinos y las argentinas tenemos el humor adentro, aunque uno diga, yo no soy nada gracioso, yo creo que nacemos, yo creo que es un país que genera humor todo el tiempo, y a veces te das cuenta que la respuesta es sumamente honesta, pero le pusieron un poquito de picante para que sea más gracioso todo, y la verdad que funciona súper bien. Bien, bueno, la verdad que estamos muy contentos, Pablo, de poder tenerte. Y, bueno, contanos, invitanos a la audiencia que nos está viendo aquí por Sonda TV, aquí en Dinámica, cómo conseguir las entradas, el horario, bueno, todo esto para poder acompañarte a vos y a Fernando este domingo. Bueno, las entradas, si me das dos segundos, ya te lo averiguo, porque tengo tantas direcciones de internet en la cabeza que me las voy confundiendo. Viste que cada cosa tiene su propia dirección de internet. Pero es el domingo a las 21, si no me equivoco, les vamos a ofrecer un show que les prometo que van a estar una hora y media haciendo dos cosas. La primera, reírse mucho, y la segunda, olvidarse de todos los conflictos de la semana. Los vamos a dejar para que el lunes arranquen en cero. Y si a alguno no le gustó, no se preocupe a la salida, salimos a agradecerles y a saludarnos, nos pueden pegar un bife ahí mismo. No, no lo devolvemos. No creo que eso vaya a pasar. Mirá, le decimos a la gente que es en entrada web. Allí se pueden, a través de internet, pueden justamente conseguir las entradas o en la boletería del Teatro Sarmiento también, exactamente. Muy bien. Por supuesto. Allí. Bueno, en lo personal, Vanessa, yo voy a ir. ¿Sí? Sí. Bueno, invitame, vamos los dos. Bueno, vamos, vamos. Y después quizás nos podemos cruzar con Pablo. No le vamos a pegar un bife, no, para nada. No, un bife, no. No, 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 para nada. Vamos a ir a comer un bife, pegarle no. Sí, sí, sí. A saludarlo. Bueno, mirá, ¿vienen por el día y se van o tienen un tiempito, Pablo, como para conocer un poquito más de San Juan? No, yo el lunes tengo que estar en la radio en la que laburo en Buenos Aires, así que no hay mucha posibilidad. Pero en lugar de darme un bife, si quieren a la salida, ustedes saben que la gira tiene dos componentes muy importantes. Una, entregarse al público, hacerlo reír y ser feliz, y la otra es comer rico. Ah, bueno, nos prendemos la segunda. Si quieren a la salida, en lugar de el bife, nos vamos a comer un bife todos. Ahí está, ahí está. Me gustó, me gustó. Perfecto. Estaba mejor esa propuesta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, no se pierda entonces el domingo en el Teatro Sarmiento. Les agradezco, ojalá, ojalá nos podamos ver en persona y les agradezco mucho, mucho el espacio que me brindan. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Allí entonces, Pablo Fábregas y a Fernando Sanjiao, el domingo en el Teatro Sarmiento. Nos vamos, Vanessa. Nos vamos. Sí. Pero antes.